Vamos a estar comentando el tema de Mia Skylar, que ayer tuvo un debate con Javi Oliveira, que ya saben que es muy cercano a Dada Review, y parece que entre ellos son dedicados videos, y pues como que Mia Skylar había hecho algunos comentarios, creo que le llamamos Rata Mutante, y no sé qué mamada, y luego pues Javi también le dedicó videos, que bueno, es lo que hace un canal de cerceo, pero parece que a Mia Skylar no le gustó, y bueno, le empezó a llamar a este Rata Mutante de dar la review, y demás cosas, ¿qué pasa? que como le dije, hubo un debate, y estas han sido como que las reacciones tras haber terminado todo, pone Mia Skylar en Twitter, estaba en directo en YouTube jugando al LOL, y me ha venido el Javi Oliveira al chat a pedir un debate, me imagino que Dalas me mandó a su esbirro, para tentar qué argumentos usaría contra él en un debate, debía hacerlo muy bien, porque después del debate, Dalas me ha bloqueado, a ver, esto es, rey de los debates, detective profesional, hago videos, y busco la inmortalidad celular, esta descripción es cine amigos, y aquí está el famoso tweet, hola pedazo de basura, vaya forma de empezar una conversación, y bueno, aquí él le saca eso en cara, que tal y tal, y luego le responde, el experto en llorar eres tú, un audio de 24 segundos, y pa, bloqueado, ya no puedes enviar mensajes directos a esta persona, bueno, a ver, veo que han enviado un audio más, ni puedo tener que ir ahí, no, pero bueno, veamos los comentarios, porque parece que en su mayoría han sigo atacando a la chica, a la chica, trans, pero, ¿de qué argumentos hablas? Si lo único que hiciste fue evitar responder las preguntas, e inventarte cosas de una sentencia que ni te leíste, ¿a poco hacerlo bien es sacar una parte de la sentencia mal recogida? La cual señala que Dalas salió suelto, un tantito de cerebro, ¿no? Y bueno, ahí se pelean en los comentarios, porque hay 10 respuestas, no me lo quiero ni imaginar, mi amiga la menos a Lucín, bueno, aquí lo escribe una persona que tiene el pan y la abeja de Dalas, ¿no? Dice otro, ya, pero si según tú ganas el debate, ¿para qué seguirle dando relevancia a Dalas? Parece que estás enamorada de él, con tanto que lo mencionas, y Dalas ocupadísimo con otros asuntos, ya superalo, hermana. Bueno, un montón de comentarios, básicamente. ¿Te la pasas insultando? Bueno, a ver, muchas cosas, ¿eh? A ver, veamos qué comparte, porque está picado, y ha compartido partes del clip, que yo me imagino que serán las que mejor les vendrán a ella, ¿no? Y dice, yo creo que ni un guionista de Hollywood escribiría semejante papiata, este señor no es muy listo. Pues a ver, vamos a ver qué ha compartido. Dos semanas viniendo aquí, cariño. Que tú me estás dando de comer dos semanas, pero tienes... Sí, pues tú te dedicas... Tienes la autoestima muy grande, ¿eh? Tú solo te dedicas a hablar de terceras personas, y te estoy dando salse. Fíjate lo desesperado que estás, que necesitas una persona con 50 viewers, como tú dices, venga de aquí. Porque no habías salseo y me ha resultado súper interesante. Y te tengo yo a ti en mi chat, y no al revés, no te equivoques. Me hiciste tú a mi chat, a decir que querías un directo, no te olvides. Sí, sí, hombre, claro, a ver si me has hecho un vídeo como este, ¿no? Y tú a mí me has hecho dos. Vale, yo te he hecho dos, muy bien. ¿Qué te he llamado yo en tu vídeo? ¿Qué te he llamado yo en tu vídeo? ¿Te he faltado el respeto en los vídeos que te he hecho? Es que no me lo he visto. No sé, no he aguantado más de un minuto. A ver, me has hecho un vídeo insultándome, y de forma personal también. ¿Y qué te he insultado? ¿Qué te he dicho? Me has dicho rata, mutante, perro, que tengo 30 años y una hija, que mi contenido se basa en Dalas, que te doy asco, rata, mutante, mutante... No, 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 dije niño rata. No, 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 rata. A ver, que mi contenido se basa en Dalas es un insulto. A la mierda. O sea, me gusta lo que hace. Javi, creo que para los debates lo que hace es prepararse. Yo me acuerdo que esto pasó con... Cuando hizo un debate con Gribble y toda esa gente, él se preparó las cosas que iba a decir, ¿no? Y aquí se ha apuntado todo, se ha apuntado los insultos de la rata mutante, que si hago contenido de Dalas, que si... Bueno, ahí cuando se metan con la familia, está completamente feo. O sea, eso estaríamos de acuerdo. Porque a ver, es que si tienes un problema con alguien, por ejemplo, yo que sé con Dalas, qué necesidad había de meterse con la hermana, ¿no? O sea, yo digo, por esa gente más enfermita, pero... Pero bueno. Siguiendo el tema, ¿no? Aquí le responde... Javi, ¿y esa papiada de la que hablas está aquí con nosotros? Le hizo ratio. Bueno, tampoco eso, bueno. Es ratio porque... La mía no debe ser muy conocida en Twitter, ¿no? De hecho, no, 40.000, bueno, por ahí. Por último, ha compartido un grid más de un minuto. Dalas para cazar a un lobo. Tráeme a un lobo, no a un háncer. Bueno, a ver. A contactar a YouTube para que te inviten a su podcast, ¿no? Ah, sí, que contacte a... Contacta tú a Jordi, a ver si te contrata a ti para... Bueno, si te hice de ir, ya verás que bien te va. ¿Le contacta a él tú? Lo dices como si le contactaras tú y él te llamara para ir al podcast. ¿Contactar a él tú? O sea, ¿tú crees que a mí no me pillaría? Estoy segura de que no. Porque él lleva gente interesante. Entonces, ¿tú crees que a ti Jordi Wilde te ha llevado por interesante? Pero yo sé que Kiko Rivera, por ejemplo, tiene 3 millones. ¿Será más interesante que tú, Kiko Rivera? Para mucha gente, sí. ¿Sabes a qué se dedica Kiko Rivera? Sí, a la farándula. ¿A quién? Como tú. Solo que a ti lo llaman, a ti no te llamarían. A ver, a mí no me llamarían porque yo soy cis. A ti te han metido en el podcast de Jordi Wilde porque eres una chica trans. Para hablar del tema trans. ¿Qué quieres que te lleven a ti para hablar del tema trans? Claro, claro, a ver, si fueras una persona así no te hubiera invitado. No, evidentemente no. Evidentemente no. Fui a hablar de mi transición. Pero es que lo pone en el título, chica trans. Fui a hablar de mi transición, sí. Sí, pero por ti como persona, no. Bueno, hay muchas chicas trans. Bueno, ya se entiende el punto, ¿no? Se entiende el punto. Que a mí ya le llamaron por ser chica trans, ¿no? O sea, es lo que llamó de algún modo la atención de Jordi, ¿no? Porque evidentemente si no fuese el caso no le desmaría, o sea, ¿me entiendes? El tema de cómo pasó de ser en este caso hombre a mujer y tal, pues es un tema que puede interesar. Y evidentemente si no fuese trans, no sería un perfil que llame la atención. Entonces, bien. Pues bien, diría yo. Pues muy bien. Esa cara. Entonces, es lo que hay. ¿Qué opinan de esto? O sea, un poquito, pues ahí, una peleita, pero bueno, mira, la verdad que los debates de quién gana, quién pierde, me vale completamente verga. Después de todo, el que gane un debate a alguien no le da absolutamente ninguna razón más o lo que sé. Hasta ahí llegó.